Que mostrables camiñolos Que mostrables camiñolos Es camiñol pasal tu me Que mostrables camiñolos Que mostrables camiñolos Es camiñol pasal tu me Soldat, soldat Soldat de siñaterra saniclao Soldat, soldat Soldat de siñaterra saniclao Que mostrables camiñolos Que mostrables camiñolos Es camiñol pasal tu me Que mostrables camiñolos Que mostrables camiñolos Es camiñol pasal tu me Soda, 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 diseñá a terra sanicláv. Soda, 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 diseñá a terra sanicláv. Soda, soda, soda. Soda, soda, diseñá a terra sanicláv. Soda, 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 diseñá a terra sanicláv. Soda, 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 diseñá a terra sanicláv. Soda, soda, diseñá a terra sanicláv. Soda, 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 diseñá a terra sanicláv. Soda, soda, diseñá a terra sanicláv. Soda, 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 diseñá a terra sanicláv.